Si la palabra lo canta y es a lo mismo que está A una chiquilla pa'lante y a una chiquilla pa'lante Un abuelo y una abuela Un abuelo y una abuela Mucha reina, una figuela No te desvigues, ay, qué Mando a la figa, la abuela Mando a la figa, la abuela Un abuelo y una abuela A una chiquilla pa'lante, a una chiquilla pa'lante Ese vestido que llevas a quien te va a dejar Si la palabra lo canta y es a lo mismo que está A una chiquilla pa'lante, a una chiquilla pa'lante A una chiquilla pa'lante, a una chiquilla pa'lante ¡A una chiquilla pa'lante, a una chiquilla pa'lante Y una dona de bonita, la alegría de esta brilla Anda chiquiña pa'lante, anda chiquiña pa'lante Este vestido que llevas alguien me va a deparar Si lo pagas no lo paga, eso lo mismo me da Anda chiquiña pa'lante, anda chiquiña pa'lante La despedida a los dones, la despedida a los dones Cada don en el pañere, a todos los chiquiña pa'lante Este vestido que llevas alguien me va a deparar La despedida a los dones